La leyenda de Shushao, princesa agente de la onceava división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 28. La luna llena brillaba intensamente en el cielo como jade refinado el día 15 del noveno mes. Grandes multitudes de luciérnagas se agruparon alrededor de los icomoros fuera del palacio, emitiendo un brillo azul mientras giraban en círculos. El palacio imperial estaba frío y desierto. Se colgaron cortinas blancas por todas partes, mientras que las velas pálidas y blancas reemplazaron las brillantes luces del palacio. Ella siguió detrás de los sirvientes mientras caminaba lentamente. El palacio Yunwu seguía siendo tan grande como siempre, pero ahora estaba desprovisto de melodías que duraban toda la noche y de bailarinas con buenas figuras. Este majestuoso palacio se había vuelto repentinamente más espacioso. El patrón de flecha en su manga rosó las dos capas de ropa que llevaba, causando un sonido crujiente. La noche fue pacífica. Solo los cuervos que volaban sobre el cielo podían verse anidados en los tejados altos. El color del crepúsculo se extendió por la tierra. Un denso olor a incienso salía de los densos grupos de pinos y cipreses. Shu Shao miró a lo lejos, escuchando los sonidos de los reverendos cantando sus sutras desde la distancia. Una sensación de vacío llenó su corazón. La residencia Mijé seguía siendo la misma. Los psicomoros decoraban el fondo junto con los estanques de lotos, mientras las cigarras sonaban una y otra vez. La pálida luz de la luna brillaba a través de las ventanas. Algunas ventanas quedaron entreabiertas en la parte occidental del lugar, lo que provocó que los vientos húmedos ingresaran al edificio. Las cortinas de color blanco verdoso volaron en el aire cuando sonó una campana de vino antigua delante de las ventanas. Sus sonidos seguían siendo nítidos, sonando como alguien que estaba golpeando una capa de hielo. Lissé se sentó en una mesa entre las cortinas, con dos esteras a su lado. Una tetera de jade verde y dos capas de vino blanco se colocaron sobre la mesa. Las cortinas verdes bailaban junto con los vientos mientras barría el palacio grande y vacío. El pelo de Lissé estaba suelto y colgaba a los lados. Estaba vestido con un tono oscuro de púrpura, con capas sobre capas de nubes verdes bordadas en su atuendo, con un sentido de exquisitez exclusivo de la familia real. Su rostro brillaba de un blanco pálido mientras estaba sentado allí a la luz de la luna, apareciendo como una figura inmóvil en un retrato. Shushao estaba en la puerta mientras se apoyaba contra el pilar verde sin saber cómo acercarse a él. Los vientos nocturnos levantaron las cortinas con suavidad. Lissé se dio la vuelta. La luz de la luna aún brillaba en su rostro. Todavía era guapo cuando sus ojos se entrecerraron. Emitió su habitual apariencia de zorro. Suavemente dijo, ¿estás aquí? Su voz era tranquila, pero evocó tristeza en el corazón de Shushao cuando la miró. Todavía era la misma persona cuando se fue, descarada y juguetona, pero estaba más allá de sus años. El tiempo había pasado en un instante. Muchas cosas habían sucedido. La habían abrumado. En ese momento, mientras lo miraba, sintió la distancia mientras su corazón le dolía un poco. Shushao caminó enfrente y se agachó frente a Lissé. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía un puchero. Lissé sonrió y le acarició el cabello, desordenándolo, deliberadamente como lo había hecho antes. Riendo se dijo, ¿por qué la cara deprimida? Todavía estoy vivo. Siempre fue tan alegre. Shushao se sintió aún más triste. Forzando una sonrisa, ella asintió y respondió, Es bueno que estés bien. La ventana estaba entreabierta. La última flor de loto se podía ver mientras florecía. Lissé bajó la cabeza mientras pasaba su dedo contra los patrones florales de la taza. Es un rebelde. No puede ser enterrado en el mausoleo imperial. Enterré su cuerpo en las montañas del Wofu. Una ráfaga de viento sopló en el palacio, haciendo que la campana de viento dejara escapar una serie de sonidos. Cuando miraron hacia arriba, vieron los exquisitos patrones tallados en el carrillón de viento. En sus bordes se podían ver hermosos diseños artísticos de flores, adornados con una capa de polvo dorado en la parte superior. Su color aún era fresco a pesar de haber capeado las mareas del tiempo. Lissé tragó una copa de vino. Con una mirada tranquila en su rostro, dijo claramente, Fuer, también está enterrado allí. Miró hacia arriba, con una mirada profunda en sus ojos. Con una mirada filosófica en sus ojos también. Continuó, No nacieron el mismo día, pero están enterrados juntos. Su muerte no fue en vano. El palacio se calmó. Shushao se sentó junto a Lissé, acompañándolo mientras tomaba copa tras copa. Ella no se sentó frente a él, porque sabía que el asiento no estaba reservado para ella. Bajo la luz de la luna solitaria, esperaba una persona a la que nunca volvería a ver. Sabía que se revelaría. Lissé habló solo. Shushao no respondió. Ella sabía que en este momento, él no necesitaba una respuesta. Y solo quería que ella escuchara en silencio. Lo esperé muchos años, y me aferré a la esperanza de que él decidiera no revelarse al final. Sonriendo en burla de sí mismo, Lissé se bebió una copa de vino antes de mirar a Shushao. ¿Sabías? Desde joven, Liluo no era tan inteligente como yo. Él era inferior a mí, tanto en términos de planificación estratégica, como en estrategia militar. Lo único en lo que era mejor que yo, era la poesía. Dijo que cuando creciera, quería convertirse en un académico, cuyo nombre sería reconocido en todo el mundo, y encontraría un lugar pintoresco para abrir una escuela. Soñaba con escribir un libro sobre todo el continente de Mengo Occidental. Frunciendo el seño, Lissé estaba iluminado por la luz de la luna que entraba en la habitación a través de las cortinas. En silencio continuó, Poco sabía que en el momento en que me convertí en el príncipe heredero, ya comencé a crear una biblioteca de Anking para él. Sin embargo, debido a la muerte de Fuer, perdí la oportunidad de contárselo. Sus cejas, de repente se fruncieron, y en el tono de su voz se podía escuchar un odio inmenso. Apretó las siguientes palabras, porque tuvo que rebelarse. La copa de vino se partió en dos, la afilada pieza de jade perforó su palma y la roja sangre carmesí brotó como si fuesen flores de manzano. Shushao recordó repentinamente cómo hace años en este palacio precioso, con el telón de fondo de los sicomoros, un hombre vestido de verde estaba allí de pie, tranquilo y gentil. Se presentó a sí mismo, soy el rey Luo. En ese momento, en el rincón cubierto de polvo de la memoria, el tiempo se había invertido. Mientras tres niños pequeños corrían por ese tranquilo y grande palacio, su risa era como la brisa del verano, rompiendo la espesa niebla que cubría este palacio prohibido y ahuyentando la oscuridad de la política en el palacio. Fuer no estábamos de acuerdo en que hoy serías mi esposa, ayer y el día anterior siempre fue él. Hoy me toca a mí. No quiero. ¿Por qué? Debes cumplir tu promesa. No quiero. Se lo diría a mi padre y me casaré contigo ahora. Ya te dije que no quiero. Ay, tú, ¿cómo puedes morder a los demás? Suficiente. Los dos debéis dejar de hacer un escándalo. Deberéis. Dirigíos a la sala de estudio para tomar las clases. Hermano Lu, el príncipe heredero me acosó. Hermano, deberáis dirigirse a él como el tío. Tío, Fuer está enferma y estaba mordiendo a otras personas. Voy a buscar a un médico y no puedo ir a clases hoy. En la oscuridad de la noche, la gloria del pasado se desvaneció en profundos pliegues de los recuerdos, dejando solo un suave resplandor. En los fríos rayos de la luz de la luna, incluso con el calor sofocante del verano, uno se ponía la piel de gallina cuando los escalofríos avanzaban por la espina dorsal, ofreciendo alivio al calor incómodo. Lissé había vivido demasiado y su frágil figura salió temblorosa por la puerta principal de la residencia Mijé, desapareciendo lentamente en el fondo de los psicomoros y la luz de la luna. De pie junto a la ventana, Shu Shao lo miró irse con solo un vacío en su corazón, sintiéndose como un lago helado que se vea roto cuando se trataba de la lucha por el poder. La historia siempre había sido cruel. Si la otra parte no muriera, uno nunca estaría cómodo. Era similar a la relación entre Yanbei y el Imperio Xia. Era imposible conciliar. De repente, pensó en Yanxuan y recordó cómo se sintió cuando él mató al señor Wu y a los demás. Quizás, las circunstancias fueron diferentes, pero en última instancia, ambos conflictos surgieron de una lucha por el poder. Si Lissé se sentía triste por la muerte del rey Luo, ¿Yanxuan se arrepentiría de sus acciones ese día? El rugido de la desesperación que Wang Wang dio antes de su muerte se mezcló con los gritos de muerte del ejército de Shishuo. El sonido penetrante causó estragos en su muerte cuando se construyó el rascacielos de poder. En última instancia, solo uno alcanzaría su cima. Antes de que eso ocurriera, miles y miles caerían, convirtiéndose en los peldaños para la ascensión de la persona. Junto al escritorio, había algunas gotas de líquido transparente que no desprendía ningún aroma a alcohol. Brillaba en los rayos de la luna. Había una campana de viento que había sido cubierta por la arena y el polvo. Si está libre, señora, puede pedir que los criados la limpien. En el viento del otoño, la campana suena nítida y melódica. Una voz tranquila hizo eco en la parte posterior de su cabeza. Shushuo se acercó y extendió su mano para tocar la campana. Solo para escuchar un zumbido cuando la niña que sostenía la campana se rompió y el adorno cayó en el estanque de abajo, creando un chapoteo seguido de olas de ondas. de olas de ondas. Gracias por ver el video